¿Cómo se ha jugado el Clásico? Es precisamente lo que le falta a este Real Madrid, que jugando bastante bien y con bastante personalidad en el Camp Nou hoy, pues no ha encontrado ese rematador, ese hombre de gol que tanto echa de menos desde la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Por parte del Barça yo creo que, pese a que ha entrado bien en el partido, enseguida se ha quedado un poco a expensas de la superioridad numérica en la zona ancha del Real Madrid, que yo creo que eso ha acusado mucho, ese déficit de hombres en la zona ancha. Pero es el peaje de tener a un tridente como el formado por Griezmann, Messi y Luis Suárez. Hoy precisamente, Messi le ha faltado un punto de puntería, aunque lo mejor del Barça lo ha puesto él en ataque. Griezmann me ha gustado bastante también por su aportación, también su intento de que el Barça pareciera que tuviera un 4-4-2 en la ayuda, en la voluntad de llenar el centro del campo. Y Suárez es el que no ha estado bien. Y por último, lo que quería resaltar también es que Piqué ha hecho un partidazo y creo que también explica en buena medida que el Barça hoy casi celebre este punto porque le mantiene en la cabeza de la tabla, que al final es de lo que se trata.